CULTURA En esta época invernal, las ventas de los artesanos textiles de Chautempan se incrementan sobre todo en piezas artesanales de lana, comenta la productora Guadalupe González Rivera del local número uno de la Casa del Artesano. Esta temporada sí se ha vendido muy bien, han solicitado mucho la ropa ahorita, la que se utiliza en este tiempo, la de invierno, porque pues están los fríos muy fuertes, y sí se ha vendido bastante bien, gracias a Dios. Jocelyn Vargas López ayuda a su mamá artesana de Chautempan a elaborar algunos productos, y comenta que entre los productos más demandados están los suéteres, chamarras, chalecos. Venimos algunas cosas de lana, también de lo que hacemos, de lo que hace mi mamá de tejido, y pues estuvo más o menos las ventas. Todo va poco a poco, lo que se vende ahorita más son las cosas que son calientitas, como las chamarras, como y estas capas, estos suéteres, y estas, que es la lana. Los precios varían de acuerdo a la prenda, desde 50 pesos hasta 400, 500 pesos. Este está de 355, este 2.98, este 2.90, Son de los que se venden más, porque tienen borrellita acá, y son muy calientitos también, igual que la lana. Rosa Flores Ordóñez no comparte la opinión de venta. Cada año se vende menos, dice. Ya la venta, venta casi nada más es una semana. Ya no hay ventas como años pasados, ya todo eso pasó. Ya, o sea, ¿cómo le diré? O sea, ya tiempos, ya pasaron esos tiempos en venta. Ahora ya nada más es una semana, y pues entre más años que van pasando, se va bajando la venta. Los productos que más le solicitan son gabanes, suéteres, cobijas, calcetines, gorras de lana. Sin embargo, ella ofrece más productos, saltillos, manteles de algodón o acrilán, cruzas bordadas a mano, esquemel en punto de cruz, botas, guantes, canguros. Con más de 20 años en la producción textil, Doña Rosa Flores hace la invitación para el que visite en Casa del Artesano, en Santana Chautempan, donde encontrarán gran variedad de productos. Para Sistema de Noticias, Editlo. ¡Gracias!